Música Música Doña Dionisia El día noche Mi madre me vino a levantar Voceando Dije que porque no nos hemos levantado Porque vamos para el arroyo Ay Dios mío Ustedes están durmiendo todavía Así entró ella pero voceando Ella ni aquí deja eso Así que ella levanta a uno voceando Yo creo que yo no soy la única que pasa por eso Bueno pues Estamos listas Para ir para el arroyo ¿Qué hora es? Son las 8 y media casi las 9 Mira como tengo yo la cara de eso Por eso yo no me quiero maquillar Porque esta gente en verdad Me sorprendieron porque yo ni me acordaba Que yo había cumplido años Porque yo cumplí año el 24 de junio Y ayer era julio 3 Y ellos me sorprendieron Pero me sorprendieron de verdad Que yo no me lo esperaba Y yo estaba entrando para esto oscuro Y yo dije Pero ¿y por qué no nos sentamos ahí atrás? Que hay luz Y era que yo me quería sorprender Pero casi le dañé el video Porque cuando yo estaba entrando Tropecé con un vlog Gracias a Dios que no me caí Porque tú te imaginas El video de la sorpresa Yo cayéndome No No Que mixed 円 Posterior Buenas tis Buenas tardes Sup Yo Me va a quebrar. Buscame un panadero que me haga el pan a mi sala. Yo a Barley compro uno y se lo bebé. A ver si se corta la. No, pero... Pero ríete. Y ablandé en mí. ¿Cómo estás grabando, muchachos? Saliendo leche de vaca. De pura vaca. Mira cómo tiene ese hueco ahí. Yo creo que esto no había aparecido en el vlog. ¿Cómo que no? No. No. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está desesperado ahí. Todavía no nos cobran. ¡Mira lo pescado, madre! ¡Mira qué pescado! ¡Mami, no! ¡Mami, mejor no! ¡Adiós, querida! Bien. Pero está audiico ahora no se come. No, eso no se come. ¡Mira, tu tach goodbye! ¡Mira, tu tach! ¡Mira, tu tach... ¡Ja, tu tach... ¡Mira, tu tach... ¡Mira, tu tach... ¡Mira, tu tach... ¡Mira, tu tach... Ella lo tiró Que si, ella lo tiró Diana Dime Dime Diana y Selena Pues se ve claristo, claristo Se ven las rocas, las rocas Todo es todo No se que es de aquí, está sucio Laguito Está fría Está bueno Otra vez mami dale Ay perdón Oye pero está hondo este Mami sabe nada Tú no sabes No Cómo que no Papi no sé que me lo han visto Me dije que tú que me lo han visto Y que fue lo que tú dijiste Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Mami Yo no sé si estás grabando Estaba ahí Ya Señores, este es el arroyo Ay Dios Este es el arroyo Y esto queda En el limón de Samana En República Dominicana El limón Samana, República Dominicana Toda esta agua que ustedes ven aquí ¿Eh? ¿Qué hora es? No me dejan hablar esta gente Dios santo Cuando me están haciendo algo Ahí es que me llaman a uno Toda esta agua que ustedes ven aquí Sale directamente Desde esa montaña que ustedes ven Desde la montaña Ya ustedes saben Y el agua corre por aquí Ella sale por ahí abajo Verdad chulisimo Vengan para acá Vengan para acá Déjenme mostrarles Por donde me ve el agua Por ahí Y es chiquita Por ahí me ve el agua Hola Mira Mira se sumó para que yo le esté Le haga una foto Yo pensé en eso Vamos para la otra acera Vamos a cruzar Venga Y para qué tía No podíamos cabecer Ah no se puede cruzar Mira Mira Gladien Que está su hija Pero el cucharon era aquel ¿Quién cogió ese cucharon? Mira ¿Cuál? ¿Ese? ¿Ese? Era aquel ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pero este coge más Sí Este coge más Miren la comida de hoy Carneizada Cuchillo guisado Arroz blanco Y abichuela mezcla No ya está bien Se le está bien Gracias Hecho por abuela Son hijas mías todas Son hijas mías todas Tía Mira la niña Mira la niña Mira la niña Mira para acá Él lo recoge Hola corazóncito Amorcito lindo Sobrita linda De tía Sí Está lloviendo Ella y ella están Que sí que no No está lloviendo Sí No está lloviendo No No importa El niño está con la otra familia No importa María donde mande la mamá No importa No importa Oye qué aguacero Cómo suena el aguacero ¿Está bien? una asesina que mata el amor con un secreto envenenador de mis tormentos que envenenador y te salgo una asesina una asesina que pueda matar por donde hoy te quiero encontrar que en una tercera mereces estar la responsable de que yo la quiero ver eso sabe todo tenia que trabajar Mari quitarla a lo mejor bien a lo mejor bien mami pelas rayas yes como estas dime esta dañita oye pero esta verdad ya se ya no esta como que se llama como quiera yo no se que quema que quema que quema oye esos colores azules que no se pueden apreciar en la cámara tan mortal y que 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 9 La mayoría ¿Qué? ¿Una qué? Una cuarta cosa Mira tú Mira, toma otra galletica No toma otra galletica No toma otra galleta Se fue el sol, miren que nube más grande Y de este lado despejado Y de este lado Bien oscuro Me escucho así porque estoy comiendo dino Ay, se me puso la cadena aprieta Bueno Yo vine con días pues ¿Eh? Ellos no trajeron comida Fue esto que yo cogí escondido Fue esto que yo cogí escondido Está calma del todo No hay ola No 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 ¿Verdad? No Ve Lo Los Dat Pru Bem Si Tu Tu UOC En ¿Verdad? Farr往 Ups ¡Suscríbete! ¡Aquí ven! Yo pensaba que eran otra gente que estaban ahí, pero son los primos míos. ¿Dónde? Son ellos dos. Ah, tú dices este puente. Yo también. Yo lo grabé. Mira esa que viene. Vamos a grabar el video porque si nos llevamos besos, ahora vamos a ir. Las olas no van a dejar que nos escuchemos. Gracias. Gracias. ¿Qué es el radio? Ahora sí. Sí. Dale. Dómate niño de una vez. ¿Tú lo grabas? Él se ve allá arriba. Dómate niño. ¿Quién? ¿Quién? Él se ve allá arriba. Sí. Tiene, cuidado. ¡Clejo, tirate! ¡Eva acá lo vuelvo! ¡Eva acá lo que me va a hacer! ¡Va a tiratelo! ¡Yo! ¡Vamos, vamos por aquí para donde se dejamos! ¡Vamos para allá, venguitos! ¡Vamos para allá, venguitos! ¡Venguitos, no! 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 Gracias por ver el video.